Jorge Pérez se queda en shock con esta escándalosa acusación de Terelu Campos a Cristina Porta por Alba Carrillo y su mujer Alicia. Puede que haya pasado desapercibida esta parte donde Terelu Campos dice unas cositas a Cristina Porta porque, como sabéis, este programa acostumbra a dejar el micro abierto mientras las publicidades para captar todo lo que dicen los protagonistas y colaboradores en plato. Esto no lo digo yo, lo han dicho otros colaboradores como por ejemplo Antelaví Flores. El caso es que quiero comentar con vosotros esta noticia que os quedéis hasta el final para que me deis vuestra opinión con todo el contexto porque a mí me ha parecido alucinante y bueno, tela marinera. Si te gusta el vídeo suscríbete de forma gratuita, ya sabes suscribirme y comenta en absoluta libertad. El tema es que Cristina Porta pues volvió por segundo día consecutivo a Sálvame para defender a su amigo Jorge y en un momento dado de la publicidad le hacen una escándalosa acusación que a mí me parece tremenda. Yo no sé si será cierta o no, yo os la voy a exponer y la vamos a debatir juntos. Empezamos. Cristina Porta ha vuelto por segundo día consecutivo a Sálvame para seguir defendiendo a Jorge Pérez y su mujer Alicia. Una vez más, la finalista de Secret History se ha enfrentado con Marta López. Ya habéis visto el micro abierto, el enfrentamiento con Marta López y todo esto, ¿vale? Pero es que ahora se viene lo gordo y quiero conocer vuestra opinión. En un momento dado, Marta López le pedía a Terelu Campos salir del plató para demostrarle cómo Jorge Pérez y su mujer Alicia habían montado una película para dejar mal a Alba Carrillo. Todo mientras Cristina Porta volvía a señalar a Marta como tramposa y a Alba Carrillo de ir detrás del exguerra civil. Bueno, ya sabéis la versión de Marta López, que es la que se está agarrando a Alba Carrillo para seguir en los platós de televisión de que Alicia y Jorge estarían hablando mal de ella para, bueno, salvar un poquito los muebles. Cristina Porta decía lo siguiente, ¿tú has escuchado a Alicia decir lo que Marta dice que ha dicho? Le preguntaba a Terelu Campos y la presentadora no dudaba en parar en los pies a la periodista. Yo he dicho que Marta me lo ha demostrado, así que hasta aquí voy a llegar, defendí a Terelu. Pero es que no lo has escuchado, trataba de explicar Cristina Porta. Si tú llegas a donde quieres llegar, yo llego hasta donde yo quiero llegar. ¿Te queda claro? Soltaba a Terelu Campos. Bueno, esto es un enfrentamiento entre Terelu y Cristina, pero es que ahora la escandalosa acusación que hace Terelu sobre Cristina Porta es que es para alucinar. Tras dos minutos de publi, Terelu Campos aseguraba que había podido ver pruebas de lo que piensa Alicia de todo y se montó una película en convivencia con su marido y que todos los que estamos aquí crecemos de principios. Una teoría que Cristina Porta seguía sin creerse. Claro, ahora viene la parte donde se supone que los micros están abiertos en la publicidad con los colaboradores, que no los apagan ni siquiera para ir al baño. Repito, estas son palabras de otros colaboradores que han pasado por Sálvame y decía lo siguiente Terelu Campos a Cristina Porta. Minutos después, Terelu Campos acorrolaba a Cristina Porta por una información que desmontaba todo su papel en el programa. Antes de bajar, esto ya son palabras de Terelu, ¿vale? Antes de bajar de la redacción, ¿has ido al baño y has hablado con alguien? Le preguntaba a Terelu, a lo que Cristina respondía que no. Sabemos la verdad, dice Terelu. Has hablado con alguien por teléfono y le has dicho, me están dejando sola estos hijos de Pu, mientras ellos están en casa tranquilitos y yo estoy aquí partiéndome la cara por ellos. Nos destapaba Terelu. Escandalosa acusación de Terelu Campos que estaría diciendo que Cristina Porta estaría llamando hijos de Pu a Jorge y a Alicia porque ella les está defendiendo mientras están tranquilos en casa y todos los colaboradores cargan contra Cristina Porta. Esto, vamos a ver la respuesta ahora de Cristina Porta, pero me gustaría que dejaseis en la caja de comentarios si opináis que es cierto. Si Cristina Porta habría llamado hijos de Pu a Jorge Pérez y a Alicia o si, por lo contrario, se lo están inventando claramente. Quiero conocer vuestra opinión. Por mi familia juro que no he dicho eso. Se defendía a Cristina Porta. Olvídate de lo de hijo de Pu, no te agarres a eso, le insistía a Terelu. Finalmente se demostraba que Cristina sí que se sentía mal por no poder contar determinadas cosas porque Jorge y Alicia no le dejaban. Ellos no quieren que hable y si es verdad que me gustaría que me lo pusieran más fácil. Se defendía a ella. Claro, aquí puede ser que hayan exagerado ese micro abierto. Es decir, pues que a lo mejor Cristina Porta dijese, joder, me están acorralando, me estoy sintiendo un poquito presionada por todos los colaboradores, me podrían dejar hablar. Pero de ahí a que dijese lo de hijos de Pu, eso es una escandalosa acusación. O sea, no sé vosotros qué estaréis opinando. Poco antes de empezar Sálvame Sandía, el programa adelantaba que este viernes en el Deluxe se someteran al polígrafo Marta López y Miguel Frigenti para descubrir toda la verdad sobre el lío entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Esto ya os lo adelanté. Ya os dije que se iban a hacer platos, que se iban a hacer Sálvames Deluxe. De hecho, el otro día os puse unas imágenes, comentamos juntos unas imágenes, donde Marta López y Alba Carrillo jugueteaban en público. Como, oh, vas a ir tú al poli de Lux. No, pues vamos a donar el dinero. Pues no. De hecho, en la frase de Marta López, cuando dice que van a donar el dinero del poli de Lux, Alba Carrillo dice claramente, no empieces con donaciones. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer y decir. Y esto lo decían en público, en directo. O sea, daros cuenta del plan que tienen Alba Carrillo y Marta López. Al enterarse, Cristina Porta criticaba a Frigenti. Pero, ¿y Frigenti qué pintan esto? Fue el que dio la noticia, le recordaba Marta López. Sí, a ver, Frigenti dio la noticia de que Jorge Pérez fue a casa de Marta López con Alba, pero esa información, ¿quién se la dio? Alba Carrillo o Marta López. Entonces, pues sí, Miguel Frigenti está ahí de por medio porque necesitan, como siempre, un tonto útil. Y han dicho, venga, vamos a decir que Frigenti sabe la información, se la damos nosotros, que Frigenti se haga la interesante para que tenga también más minutitos. Necesitamos una persona que dé la cara por nosotros en ciertas ocasiones y usamos a Miguel Frigenti. Pero en realidad no pinta absolutamente nada en toda esta historia. Era después cuando Terelu Campos no dudaba en cuestionar a Cristina Porta por criticar las decisiones del programa. Miguel fue el que dio la noticia. Intentaba decir, como periodista da la noticia, pero corregí a Porta. ¿Me puedes dejar terminar? Le pedí a Terelu. La noticia de verdad fue lo de que Jorge fue a casa de Marta López y eso lo dio Frigenti. Y luego, porque al final nos guste o no, son los directores los que eligen quiénes se hacen el polígrafo o no. Sí, claramente los directores de los programas son los que deciden quién va al poli de luxe y quién no. Pero es que aquí Miguel Frigenti, me vais a perdonar, pero no pinta absolutamente nada, porque es una persona que tiene que decir lo que tenga que decir para mantenerse en el foco. O recordar esa expresión, esa frase que dijo que él iba a apoyar a Rocío Carrasco simplemente para tener más minutos de televisión porque era el discurso único de la cadena. Entonces aquí estoy de acuerdo con Cristina Porta cuando dice que qué pinta ahí Miguel Frigenti. O sea, me parece, vale, llevas a Marta López que al final es la dueña de la casa. Puedes proponérselo incluso a Alicia, o sea, perdón, a Alba Carrillo o a Alicia incluso, porque son los protagonistas. Pero a Miguel Frigenti al final ha sido el portavoz de Alba Carrillo y de Marta López cuando querían que se soltase el bombazo para seguir en los platos. Es decir, vamos a decirle a Miguel Frigenti que suelta la bomba en Sálvame y luego ya nosotras aparecemos cogiendo más minutos de televisión. Es que lo veo claro, usan a Miguel Frigenti como escudo para ir soltando las perlitas y luego ellas, pues lucrarse con los polidelux, con las apariciones en entrevistas, etc. Me parece muy fuerte también, vamos, resaltar que se mantenga lo de los micros abiertos porque si ellos, si Cristina Porta ha acudido al baño y ellos saben que ha dicho o ellos dicen que saben que ha dicho esta frase, lo de los hijos de Pooh, es simplemente porque tienen los micros abiertos o eso, o tienen un espía en los baños escuchando a ver las conversaciones privadas que tienen las personas con sus amigos. No sé qué será peor. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.